Siento Algo muy dentro Que me dice no Pienso Pienso y lo quiero Pero él ya no Porque tiene que ser así Y siempre me pasa a mí Y yo quisiera ya dejarlo ir Olvidar y seguir Dime mi amor Si todo acabó Pa' decirte adiós Mi corazón Partido en dos Ya se acostumbró Te juro Ven a mí Reyes Aún guardo tu recuerdo en mi memoria Cuando me decías te quiero Tú y yo feliz Aquella tarde cuando me elevaste Hasta el cielo subir Y al suelo caí Ya no tengo fuerzas Para hacer algo Tengo por ti Y menos por mí Tal vez conectamos Porque me parezco a ti Pero no es ahí Pero no es ahí Dime mi amor Si todo acabó Pa' decirte adiós Mi corazón Partido en dos Partido en dos Ya se acostumbró Música 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 Le doy gracias a mi Dios Otro día me concedió Mi madre me encomendó A su santo con devoción Respeto y admiración Por mi madre que se la partió Cuantas veces a que no la voy Hoy prometo recompensarlo Porque no ha sido fácil sabes Puro Porte Gallardo mi compa Música